El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 138 Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, no dejes que me pierda. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Señor, no dejes que me pierda. Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Y si mi camino se desvía, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda.